Eso me parece una pistola, la forma en la que están puestos los tornillos, pues a mi me parece que están formados como una pistola, no sé a usted, pero es que a usted no le parezca, ay, respecto a los otros temas de verdad que a uno le hacen tomar en la escuela, a ver, en matemática, pues obviamente tengo dificultad con la matemática, excepto con algebra 2, en algebra 2 yo soy bueno, no sé por qué en ninguna otra matemática, pero en algebra 2 yo soy bueno, es él. Ratchet and Clank, you lucky devils, Angela Cross, has just sent you a galactic greeting. Guys, if you get this message, please meet me on my home world, just so you know, I found my old ID badge, I'm pretty sure we can still use it to infiltrate Megacorp HQ, but you're going to have to hurry, before the proto pets completely overrun us, oh, and sorry for the balloonogram, it was the only thing I could get off this place. We hope you enjoyed your galactic greeting. That Angela is quite resourceful. Yeah, she thinks of everything, doesn't she? She also appears to be in great danger. Angela sí es muy recursiva. Ay. Bueno, sí, en matemáticas, algebra 2, soy bueno en algebra 2, en cualquier otro tipo de matemáticas, soy una porquería, especialmente en geometría, geometría me pega duro, pero duro, oiga, a ver, ok, ni modo que convierta esa cosa en una oveja, necesito algo, de un arma, a ver, deje de disparar tanto, huepota, aléjese, ahí, parido, soy cosa no, deje de tir Vernor, os gusta decirlo ser, yo no he comprado esto, ay, John, putt, ok, vamos a prepararlo esto, y A ver, ya a ver, saque usted. Listo, a ver, maten, 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 maten. Ay, 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 ay. ¡Ah, se murió! Genial. A ver, ¿qué más podemos hacer aquí usted? A ver si me ha gustado, porque está como es más lindo. ¡La gente va a funcionar! ¡Auch! ¿Piró usted como quien cree que le está disparando? ¡Ay, marica, desaparecieron! ¡Péguenle más, péguenle más, péguenle más! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver. ¡Genial! Subí de nivel. Y maté a todas las ovejas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que a las ovejas. A ver. Lo maluco de esta arma es que... Es que... Eh... Los... Las cajas de munición no te dan munición. Para... Debo, no esta arma y no de esos... De la gente que está volando. Las cajas de munición no te dan munición para... Para ellos. No te lo reponen. Entonces, si hay que ir de vuelta a un vendedor de Megacorp. Y comprar más munición. Y ustedes dejen de contraatacarme a mí que yo no soy el que está disparando. Bueno, básicamente sí, pero pues no. ¡Ay! De encima. A ver. Mátenlo. ¿Cómo que no lo matan? Ay, maldita sea. Y hay que volver otra... ¿Sabe qué? Espérase. A ver usted dónde está. Parío. Ay, ay, ay. Mientras menos salud tenga, más fácil es convertirlos. A ver. Listo. Entonces las cajas de munición van a ser muy útiles de... Hasta que evolucione algo. Bueno, sin importar. Eh... Estaba hablando de las clases. Eh... Matemáticas. Eh... Fuera de jales gebradoso. Una porquería. Eh... Ciencias. No son tan malas como la matemática, pero... Cosas de biología y de química se me olvidan. No son tan fácilmente. Y las... Y física no es necesariamente difícil, sino que es... Es como... Como aburrido. Las ciencias en general son aburridas. Ay... De los cuatro... De las cuatro materias, las ciencias yo diría que son las más aburridas. A mí qué me importa... Ok, veamos por ejemplo un ejemplo de biología. A mí qué me importa... Cómo se mueve un... Cómo voy a una mosca. O qué... O cuántas células tiene. A mí me importa cuántas células yo tengo. Escasamente. Entonces, déjenme en paz con esa huevonada. Yo no necesito saber... Nad... Yo no necesito saber la información de nadie que no sea yo. Punto. Punto. Otra cosa. En química. A mí qué me... Yo... Yo sé que la química es importante para... Para... Para hacer como... Como... Como antiviruses y todas esas cosas. Sí, pero... ¿Por qué tenemos que ver ejemplos de proyectos y de laboratorios con cosas como... No sé. Ver cómo... Ver cómo... Ver qué le pasa a una... Ver qué le pasa a un tubo cuando uno lo calienta. O ver qué pasa con el agua cuando la calienta. Uno... Uno no necesita saber qué le pasa al agua cuando se calienta. Fácil. Se calienta. Yo no necesito saber cuánta temperatura... Cuánta temperatura tiene. Yo siempre necesito saber qué se calienta. Todo. Ok, aquí el... Yo... No sabía que podía ser ovejas si a meses. ¿Qué putas pasó? No. Sabe que... Veo que está sufriendo mucho. Ya. Esto es todo muy raro. Lo tengo que admitir. Esto es todo muy raro. Antes de proseguir voy por munición. A ver. 22 minutos grabando. Ahí. Bueno, ya estaba hablando de las químicas. Hace un poco de experimentos que como que uno... A uno no le parece que sean importantes. Y lo mismo con física. A mí que me importa... Qué tan rápido estaba yendo el carro. O qué tan rápido yo me pegué con el vídeo. O qué tan... O qué... No me importa a cuántos metros por segundo yo estaba yendo... En el carro. O a cuant... O con cuántos neutrones de... De fuerza yo me choqué contra el vídeo. En un accidente automovilístico. Si me choqué en un accidente automovilístico... Me choqué. Y probablemente me morí. Yo no me voy a poner a afiarme qué pasó... A afiarme cómo pasó. Me importa el hecho de qué pasó. No cómo pasó. Hay gente que le interesa saber cómo pasan las cosas. Pero en una situación de esas... A mí no me importa qué... Cuáles fueron las estadísticas del choque. A mí simplemente me interesa el choque. Eso es algo que no me gusta de las físicas. Y bueno, pues... La ciencia en general lo que pasa es que... Pues obviamente hacen descubrimientos y hacen cosas importantes y todo eso. Pero... En la escuela por qué tienen que utilizar ejemplos tan estúpidos. Eso es lo que yo no entiendo. Ay... Yo sé que hay... Yo sé que tiene que haber alguien que entienda lo que yo estoy diciendo. A ver... Aush, me van a matar, mal parido. A ver... Simplemente como que... No me molestaría si examináramos cosas interesantes. Pero por qué tenemos que examinar cosas tan aburridas. Tan sin color. Tan... Tan descoloridas. Pues tan... Tan... Tan malas. Simplemente son malos ejemplos. Ay... Aush. Aush. Van a matar, auxilio. Pérese. Ay... Usted. Por favor, maten a esa cosa. Le gustaría que matara a esa cosa. Bueno, al menos me dan bastante... Experiencia cuando los elimino. A ver... Ay, ay, conviértase, conviértase, conviértase. Se convirtieron todos, marica. Y ya. Y el último tema que uno le enseña en el colegio. Que de hecho es... Como pues obligatorio, importante. Ustedes entienden. Eh... Es estudios sociales. Lo que pasa es que los estudios sociales no son necesariamente, pues, pésimos. Simplemente que... ¿Por qué tenemos que saber algunas cosas de... A ver... A ver... Como les explico. Hay algunas cosas que han pasado en la historia que son interesantes. Pero hay otras cosas que los profesores simplemente usan un específico tono de voz para hacer que suenen interesantes e importantes. Pero puede que no lo hayan sido. Eso es algo que no me gusta. Que fijan las cosas... Que fijan... Fijan que las cosas sean más interesantes de lo que en realidad son. Ay... Es como que me siento traicionado. Eh... Soy de nivel. Genial. Ya. Y si hay algunos... Algunos eventos de la historia que... Uno... No, no... No parecen que hayan sido de hecho muy importantes. Aunque el profesor les diga que sean importantes. Y hay gente que como que... No lo afecta a uno. Hay... No sé. Hay algunos presidentes... Que puede que hayan sido importantes... De los Estados Unidos. Pregunté. Puede que... Ya. Producimos la parte del hipnomático. Ya. No importa. Puede que hayan sido... Hayan había algunos presidentes muy importantes en la historia de Estados Unidos. Pero... Pensemos un momentico. Me afect... Me afectan... Directamente... O me... O... Muy... Pero muy levemente... Me afectan... Indirectamente. La respuesta es... Me afectan... Muy poquito... Indirectamente. Si... Si de hecho es que me afectan. Entonces... Eso es lo que yo no entiendo. Porque digamos que... Estudiar alguna gente que no... Que no... Que... Que... Lo que pasa es que con los estudios sociales... Algunos como que se... Específicamente estudios sociales en... En historia... No le pongan... No le pongan tanta énfasis... Ni se enfoquen tanto... En el pasado... Lo que importa es el presente... Y que va a pasar en el futuro... Eso es lo que importa... Y lo que es... Lo que es política y economía... Pues es bueno... Es bueno saber... Cómo funciona el gobierno... Y cómo funciona la economía... Pero... Si uno no va a ser... Una persona de... Una persona que trabaje... En el... En el... En negocios... Así como... Como vendedor... Y alguien que tenga que saber... Cómo funcionan los precios... Y todo eso... Si uno no va a trabajar en eso... Específicamente... Son bastante inútiles... Los temas de economía... Y si uno no va a ser... Ningún gobernador... Si no va a estar en la casa... De los representadores... Ni en el senado... Ni... Ni quiere ser presidente... Ni nada de eso... Ni le interesa saber... Cómo funcionan... Todas las huevonadas... Ahí que entonces... Pa' qué... Pa' qué... Pa' qué uno tiene que tomar... Sistemas de política... Eso es lo que yo no entiendo... Son... Pues es bueno saber... Cómo funciona... Pero... Pero uno puede que no lo utilice... Uno le dice... ¡Puta me morí! Pa' de cacas... Pero si digo que la... Economía... Y la política... Puede que no sé... No tengan nada que ver con uno... En el futuro... Y en el presente... Y en el presente... La gran mayoría de veces... Hay gente que sí... Pues esa gente... Obviamente le sirve mucho... La materia... Las materias de economía... De política... Pero si uno no va a trabajar... En algo que sea... Directamente relacionado... ¿Para qué? ¿Para qué estudiarlas? No estoy diciendo... Que se quiten del colegio... Y nada de eso... Porque uno tiene que aprender... Pero pues... ¿Para qué? ¿Para qué? Estudiar... Materias... Eh... Que no... Que de hecho no lo afectan a uno... Eso es lo que no entiendo... Ah si acabamos de coger un poltio de platino... Pues... Lo estamos cogiendo... Ya... Eso es lo que quería decir... Principalmente acerca de las... De... De las materias de los colegios... Ay... Un momento... Yo quiero matar a la cosa...